Otro domingo al fin, el lunes va a comenzar, otra semana más En la que vos y yo no logramos avanzar, otro domingo sin saber qué es lo que va a pasar Suena el despertador, ya no sé ni quién soy Ya quiero dormir y poder despertar en otra realidad Ya no queda más tiempo, busque respuestas a preguntas que ya no están Siempre es igual, sale el sol y vos ya estás quejándote de todo Nada te viene bien, ven y sigo, ya sabes qué vas a decir, ya vas a mentir Suena el despertador Ya no sé quién soy Me miro al espejo, le veo ideas Ya no queda más tiempo, busque respuestas a preguntas que ya no están Ya no queda más tiempo, busque respuestas a preguntas que ya no están Suena el despertador Ya no sé ni quién soy Ya no sé ni quién soy Suena el despertador Ya no sé ni quién soy Ya no sé ni quién soy Ya quiero dormir y poder despertar en otra realidad Ya no queda más tiempo, busque respuestas a preguntas que ya no están Tengo respuestas a preguntas que ya no están Ya noué respuestas a preguntas que ya no están Ya no he respuestas a preguntas que ya no están Tengo respuestas a preguntas que ahora dan